Michael Anthony Chirinos Cortés, un futbolista que debutó muy joven Vistiendo la camisa del club de sus amores El Olimpia, equipo con el que ganó múltiples títulos Alguien que también destacó en el fútbol internacional Y que ha defendido los colores de la selección nacional de Honduras Este es Michael Chirinos con Pineda Chacón ¿Estás de regreso para quedarte, para vacacionar o de paso? Bueno, la idea mía es primero estar de vacaciones con la familia, con mi hija Que hace tiempo no la miro, con mis padres igual que los extrañaba mucho Pero siempre está en mi mentalidad estar en el extranjero ¿Pero no es Grecia o sí? Podría ser en Grecia si me sale una oportunidad mejor que la que tuve en Bolos ¿En Bolos no es un equipo competitivo? ¿Altamente competitivo en Europa? La verdad no, siéndole sincero no Le faltan muchas cosas para estar al nivel óptimo de un olimpiaco, un panatinaico Incluso de un Aris de Zapalma Si te tocara tomar la decisión nuevamente, por ejemplo Habiendo tenido la experiencia, ¿la tomabas? Habiendo ya ahora conocido con la información que ya tenés ¿Tomabas la decisión de irte? La verdad no, no me hubiera quedado en Olimpia Por algunas cosas que ya había mejorado el club Que me sentía muy bien Volvía a retomar el cariño de la gente también, que tenía confianza Y la verdad que me sentía muy alegre Pero también uno anhela hacer nuevos retos, nuevas oportunidades Y por eso decidí, sin pensarlo, sin ninguna información Del equipo que iba, del lugar Y por eso me fui Chiri, pero para tomar la decisión fue que Económicamente era mejor Sí, claro Siempre el jugador que sale, siempre Gana más Gana más ¿Mucho más? Ya depende del tipo de jugador De lo que demostras en el campo Si sos goleador, vales más Entonces, todo depende de lo que arregle el contrato cada quien Pero vos la campaña que hiciste con Olimpia fue muy buena Salieron campeones Importante tú Con muchos goles tuyos y pases tuyos Te fuiste porque era mejor oferta Sí, la verdad que Mucho mejor oferta Sí, era muchísimo mejor la oferta También por nuevas oportunidades ¿Querías explorar Europa? Sí, quería explorar también porque ya había ido a México A Canadá, la MLS Con Vancouver Entonces ya me sentía con más confianza Era como la primera vez que fui a México Que iba nervioso Y esta vez no, yo ya iba con más confianza También el torneo que hice en Olimpia me llenó de muchísima confianza Entonces yo dije, bueno Estoy listo Estoy listo para ir a Europa Y de aquí, de Europa a otro equipo mejor ¿Alguien te dijo no te vayas? La verdad que no Como le dije No pregunté cómo era el equipo Cómo era la liga Solo miraba algunas noticias En el caso de Edwin Que pasaban algunas cosas Que por qué no jugaban y nada Pero no me imaginé la diferencia ¿Cumplieron todo lo que económicamente te fue bien? Sí, la verdad que como el equipo iba en quinto, sexto, cuarto Entonces ahí estaba manteniéndose Solo al final que quedamos en sexto Porque los perdimos casi todos los partidos Pero después de la segunda jornada que yo jugué El presidente nos pagó hasta junio ¿Ahorita? Sí O sea, te viste con Sí, me vine Contrato liquidado Exacto Resuelto Sí Pero con la O sea, estás claro que no regresás Al menos el mismo equipo No No, yo rescindí contrato con ellos Lo hablamos por mucho acuerdo Igual tenía la opción de salida y la ejercí ¿Qué hablabas con Palma? ¿Hablas mucho o poco? No, con Palma hablábamos todos los días Pero de fútbol no mucho Solo algunas cositas así De los mates Porque a él también inició a tomar mate allá Con un compañero de él Igual yo también Entonces hablábamos ¿Ya te gusta el mate? ¿Ya le gusta? ¿Ya lo tenés? ¿Pero lo tenés como hábito aquí? No, aquí no Porque lo iba a comprar allá Pero no me gusta andar cargando mucho Entonces después lo iba a dejar tirado Aquí Julio Núñez ya te Aquí igual hablaba con Edry Mengíbar Que él sí tiene y que le gusta ¿Ah sí? No, Edry cuando lo encuentras feliz uno Es bueno Es bondadoso Sí Bueno, conmigo Edry ha sido clase de persona Me apoya, me aconseja y todo Y ves que le llena te agarra picos Abrazos ¿Ese cariño es solo con vos o con todos? No, con todos Pero conmigo un poco más No sé por qué Pero ese jodido es peligroso ¿Por qué? Es de tener cuidado ¿Por qué es peligroso? No, por todo lo que hace Es traicionero Sí, es traicionero De sorpresa Sí, de sorpresa y es de tener cuidado Bueno, volvamos a Grecia Cuando decidiste ir a Grecia Pensabas en la comida, en el idioma, en la cultura Y además de lo futbolístico Pero además de jugar y entrenar También se vive Y se vive con vecinos Se come, como en la comida Como se comunica la gente La verdad que yo cuando tomé la decisión de irme Yo dije, yo voy a sufrir en ciertas cosas Puede ser en el idioma, puede ser en la comida Pero yo iba con la mentalidad Y con la confianza de que ese era como mi trompolín Para ir a otro equipo Yo sabía que iba a sufrir en algunas cosas Pero la llevaba clara Al estar allá me encuentro con comidas parecidas acá La gente muy ordenada, educada Y el lugar donde estaba me ayudó mucho Porque era como una isla Yo iba a salir a caminar por las noches Miraba los barcos que bajaban gente Carros que subían gente Personas de otro lado que se bajaban a visitar ahí Y yo me sentía tranquilo La verdad en la ciudad es muy linda ¿Estabas solo o acompañado? No, estaba solo, fui solo ¿Fuiste solo? Sí La comida parecida aquí Cuando me decís eso ¿A qué se parece aquí? Bueno Un plato por ejemplo El pollo que a la plancha normal Que no le echan mucho condimento El arroz que como me gusta Yo me voy y yo no pedía arroz Porque decía yo Le echan cebolla, chile y cosas así Cuando yo llego y pido arroz por primera vez Como me gusta a mí ¿Igual? Igual, sin nada Solo así ¿Larroz? Ajá Entonces yo dije bueno Aquí iba a ser ¿Y la carne y la comida del mar y todo eso? No, un espectáculo Eso sí, un espectáculo Porque estaba el mar ahí a la par Y podías ir a pescar y cosas así Y luego me encuentro un restaurante Que cobraban 200 euros Y me daban 56 comidas Entonces el primer mes yo lo pagué Y yo solo iba a traer Y me sentía más tranquilo Ya no me he preocupado por ir a cocinar a mi casa Y cosas así Pero comida diferente todos los días Un restaurante de Buffet Entonces ponían arroz, pollo, carne ¿253 euros? 200 euros ¿200 euros? 56 comidas ¿A cómo salía cada 40? No, más ¿4? 56 comidas en un mes Y lo que pasa es que yo entrenaba ¿Dos tiempos por día? Sí, dos tiempos ¿Usted podía agarrar 3 comidas, 4 comidas en un día? Luego te lo iban descargando Exacto De los 56 Como 3 euros por plato Exacto No, la comida Yo me quedé sorprendido igual Porque la comida y la bebida Es súper barato O sea, es que como comprar crédito Como un prepago Prepagas la comida Y vas descontando Exacto Y variedad Sí, variedad Era variedad Y la ensalada Era gratis Le podía pedir dos complementos Y la ensalada era gratis Y allá ¿Todo ahí comías? No, comía en otro lado Íbamos con mi compañero Un compañero que me llevaba súper Que era argentino Íbamos a comer carne O él hacía picadas Así cosas así Entonces variábamos ¿La carne cómo? ¿Asada o...? Sí O sea, picaña y todo eso De los argentinos Íbamos a un lugar ahí Que era así famoso De ahí Y íbamos a comer ¿Y es un sitio turístico? Sí ¿Cómo se llama la ciudad? Bolos ¿Bolos? Sí Los barcos llegaban ahí todos los días Bajaban gente Subían Se iban ¿Como robatán? Como robatán Se iba Sí, como robatán Y yo vivía ahí A tres minutos De donde paraban los barcos ¿Vos mirabas el mar? Sí, yo miraba el mar Yo lo tenía el mar como Que a 100 metros 200 metros Y eso es lo que hacía yo Yo me cambié de vivir De Tegucí Alfa A Valle de Ángeles Y cuando estaba en Tegucí Alfa Llegaba tarde al entrenamiento Cuando me fui a Valle de Ángeles Era el primero Justin o yo Era el primero que llegábamos ¿La vida es turística ahí O hay otras actividades? ¿Hay industria O hay mucho comercio? No, es más turística ¿Como qué ciudad? ¿Como qué ciudad acá De tamaño, por ejemplo? Como tela podría ser ¿Como tela? Como tela ¿Como tela? Ok Exacto Pequeña No, no es San Pedro Sula No 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 iba a haber Las grandes empresas Así, edificios Y cosas Ah ¿Y el estadio? No, el estadio Muy lindo ¿Cuántas personas? Habían 25 o 30 mil personas Pero como era un equipo Que ascendió en el 2017 Si no me equivoco En partidos así Con equipos de tabla media para abajo Llegaban 4 mil personas O mil a veces personas No era como muy reconocido ¿Te bajaba eso? ¿Mande? ¿Te bajaba? Sí, porque yo estaba acostumbrado aquí A los cánticos A escuchar Y la gente que lo regaña Que lo botea Y sea como sea Uno lo motiva a eso Y lo ayuda A seguir más adelante Y allá era todo diferente ¿Frío? Frío ¿No son apasionados? No, actualmente Bueno, en el equipo que estaban No eran muy apasionados ¿Y a un clásico, por ejemplo? Olimpia Cos Panathinaik No, ahí sí Mira el estadio lleno Con bengalas Mantas De colores Y todo eso Ahí te recordó aquí Un clásico Por ejemplo Sí, exactamente Olimpia Motagua Olimpia Motagua ¿Cuánto extrañaste de esta liga? Muchísimo Muchísimo Y más cuando Tocó jugar contra Atlas Me desvelé Yo estaba Eran como las cinco y media De la mañana De Grecia Y estuve desvelando Viéndome los partidos De Colacar ¿Pero cuál partido? ¿El de San Pedro o el de...? Los dos Los dos lo vi ¿Qué pensaste con el de San Pedro? Bueno, el de San Pedro Dije, bueno, ya está Por todos Los goles ¿Cómo miraba el equipo? Muy motivado Muy alegre Por la cantidad de goles Que anotaron también Pero todavía tenía como Como ese miedo Porque yo jugué En la liga mexicana Y la miraba Y la sigo Y un equipo Ya puede ir perdiendo 4 a 0 Cambiar de canal Lo volvés a poner Y va perdiendo 5 a 4 Entonces Tenía como ese miedo Pues Que Atlas No fuera a hacer cosas Y al final Pues así fue Mira la final Chivas Tigre Ahí está Chivas 2 a 0 Y perdió 3 a 2 Sí El nivel técnico Es muy alto En México Muy, muy alto Y el ritmo Y el ritmo Yo me sentí ahí Espectacular Me sentía tranquilo Con confianza Cuando jugué ahí Y también por El tipo de rival Que te enfrentabas En tipo de jugador Que allá no puedes Perder de vista a nadie Porque es gol fijo ¿Vos jugaste Contra América? Sí Contra América Perdimos 2 a 0 En el Azteca Y 3 a 1 En el Casa Pero con Olimpia Ah, no No estaba, ¿no? No Ah, cuando vino acá Que se perdió acá Y se ganó allá No Ah, no, sí, sí estaba ¿Sí? Sí estaba ¿Juaste en la Azteca Con el 1 a 0 de De Jerry, creo De Jerry Sí Sí, sí estaba Aquí con gol de Justin También El 2 a 1 Ajá Cuando el topo Lo Cuando el topo falló Sí Que pudo ser, ¿no? Que pudo ser, Sal Este Extrañabas eso entonces De tu paso De tu estadía en Olimpia Sí Estando allá Exacto Lo extrañaba Y también por todo Por el tipo de cancha Que entrenaba Que era una motivación extra Porque Desde que te levantás Y bajas Y miras el tipo de cancha Que hay En el car El gimnasio Y todo lo que te rodea Pues Te sentí Vos has vivido las dos etapas ¿Verdad? Antes del car Y después del car Es tan importante Todo eso Chiri Que me Estoy sintiendo Que ha representado Un antes y un después No, la verdad que sí Todo el mundo puede decir Pero vos te creaste En tierra Y todo Y tienen toda la razón Pero cuando cambias De nivel Mejor dicho En una cancha De tierra Una como la que tenemos En el car Cambia todo La técnica Las ganas La motivación La ayuda De tu compañero También Entonces Cambia Para mejorar Siempre Sí o sí Y se nota La diferencia En algunos jugadores Del equipo Yo decía El otro día Que inauguraban El césped De la final De una cancha Húmeda Con césped Y húmeda La pelota Viaja más rápido Y hay que Hay que adaptarse Pero la adaptación Esta es función De la técnica Claro Hay que trabajar La técnica Exacto Porque Controlarla Cuesta más En el sentido De Amparas en la técnica Pero la soltas mejor La pasas mejor No te No te hace extraño La pelota No te va a traicionar Exacto Un pas más preciso También Pero eso también Lo trabajas En canchas Así como Como las del car Que te da Para correr El balón El El golpeo Cuando va a picar Cuando sabes Que va a ir rápido Cuando tienes Que ponerle lento El taco Abajo Arriba Y mitad Y todo eso Te ayuda En las canchas El golpeo El golpeo Si el asunto Es acostumbrarse A lo malo Entonces Hay que desacostumbrarse Hay que desaprender De lo malo Para acomodarse A lo bueno Que es otro proceso Exacto Pero las dos Las dos te ayudan Pero si tienes Algo para mejorar Y vos le dedicas Tiempo a lo que A tu talento A esforzarte más Te va a ayudar muchísimo Y eso fue lo que Me pasó a mí En el semestre pasado Que estuve Con Olimpia Que anoté Ocho goles En En Liga Nacional Tres en En Con CACAF Y Y me sentí importante Para el equipo Es lo que me pasó a mí Que mejoré En la técnica En la rapidez En el gimnasio Y todo eso Todo mejor Si porque llegaba Más rápido Hubo una temporada Que llegaba Un paso antes O tarde Exacto Pero era por lo mismo Porque tal vez Estaba Por mi lesión Libre de cada quien Si hace o no Hace gimnasio Siempre El profesor Bueno En este caso La vieja Que le decimos Pablo 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 La vieja Que le decimos De cariño Siempre está ahí Pendiente de uno Le puedes ir a preguntar O tal vez Vos sentís Que te falta algo También lo puedes Trabajar Solo Y eso es lo que Hacía yo Yo me cambié De vivir De Tegucigalpa A Valle de Ángeles Y cuando estaba En Tegucigalpa Llegaba tarde Al entrenamiento Cuando me fui A Valle de Ángeles Era el primero Justin o yo Era el primero Que llegábamos Justin también vive Justin vive aquí Cerca En Tegucigalpa En Tegucigalpa A ver Y por qué eso Por qué Por qué sucede eso La mentalidad La cambié Un poco tarde Creo yo Pero Cambié mi mentalidad El sacrificio Las ganas También También porque Antes Las lesiones No me dejaban Un poco tranquilo También ¿Por qué te lesionabas Y ahora no? Creo que fue Una irresponsabilidad Mía Después de Vancouver Yo vine En octubre Como el 25 de octubre Vine Y noviembre Y diciembre Yo me la pasé Solo De viaje Con mis amigos No entrené Ni una vez Luego Cuando quise Arrancar Cuando me pasó Factura Que es Desgarre Que los tobillos De 15 Luego Volví a recuperar Mi nivel Cuando me sentía Súper bien El profe Coito Me vuelve A llamar A la selección Me lleva A la copa oro Y antes del partido En la copa oro Me pasa El ligamento Cruzado Que también Es algo Que me pegó La verdad Que me pegó Pero fue Ahí cuando Cambié el chip Primero Los primeros días La pasé fatal Mal Me quería Hasta retirar Porque yo siempre Le llevé miedo A esa lesión Siempre Miraba a mis compañeros Que tenía Y siempre Miedo Terrible ¿Te ayudaron? ¿Quién te ayudó A cambiar la mentalidad? ¿O vos solo? Bueno Primero Los primeros días La pasé Fatal Mal Me quería Hasta retirar Porque yo siempre Le llevé miedo A esa lesión Siempre Miraba a mis compañeros Que tenía Y siempre Miedo Terrible Pero después Cuando me operé Dije Bueno Aquí está Este es el plus Porque El profe Coito Dijo Esta es la última jugada Y de ahí Pueden hacer Lo que ustedes quieran Disparar al marco Porque ya estábamos Para el partido Listo Esta es la última jugada Pueden disparar Hacer penales Lo que quieran Alex López Tira el centro Y yo que no me meto Nunca a cabecear Me meto Y me cae el balón A mí Y cuando le quiero pegar Se me va a la rodilla Entonces después de ahí ¿Un buen entrenamiento? Sí, antes del partido La última jugada Antes del partido Para ya estar tranquilos Irnos a descansar Y el partido Y así fue Y luego Cuando me operan Cambié el chip Y dije Esta es la oportunidad De volver a ser El Michael Chirino Que quería Y así fue Me operaron Fui a terapia Iba a San Pedro Venía a Tegucigalpa A entrenar Y así También me tomé un viaje Para ir a ver A Cristiano Ronaldo Y dije yo Me acuerdo Que en mi mente Dije Bueno Anda a ver a Cristiano Ronaldo Vení Y ya está A darle con todo Y así fue O sea Ese viaje fue motivacional O sea Para ir a ver Cómo hace este monstruo Para entrenarse Exacto Pero lo viste a ver un partido O sea Fui a ver un partido Pero Verlo en la cancha Verlo en un partido Esa vez Te imaginas todo Sí Esa vez Yo fui Y yo me lo imaginaba Que iba a iniciar Pero no inició De titular Pero lo tenía Como de aquí Al televisor Entonces Entrenaba ahí ¿Qué mirabas? No Todo lo que hacía Los gestos Cómo entrenaba Lo que quedaba Viendo a la banca Para ver Cuando lo llamaban Y siempre alegre Sonriente Es un monstruo ¿Sos del Real Madrid? Sí ¿Siempre? Siempre Un día ahora Que salías Vi que ibas rumbo a Madrid No sé si a ver Algún partido En tu viaje Que terminó acá Sí Fue así Te leí por ahí Iba a ver el partido Pero cuando me dijeron Los precios Me quería bajar del avión Yo creo que el tacaño No Es que Muy caros los precios Me fui ahí abajo Ve ahí A la parte del Bernabéu Y ahí lo vi tranquilo ¿Afuera? Afuera Sí ¿En tele? Sí ¿Cuánto cuesta Una entrada al Bernabéu? Me costaba 500 dólares Ve 500 400 euros Perdón Largo allá arriba De Champions Era partido de Champions Sí Y 1300 Ahí cerquita Y yo quería estar ahí cerquita Estar lejos Lo igual lo miro por televisión ¿Por televisión? Sí Bravo entonces Es bravo ¿Con cualquiera? No, no cualquiera ¿Cuál fue el partido? Manchester City El 1-1 El 1-1 Aquí Estoy con el cuadradito Yo sueño con ir a ver algún partido del Real Madrid Al Mola Que compre ropa Que voy a comer Pero la ropa te la vende él También Porque el patón vende ropa El patón vende todo Vende todo Vinero Ni que era Dios No le presten la camisa a Olimpia también Porque se la vende Este Este Tener buena relación con el pato Sí Desde que yo llegué a Reserva Fue el que me arropó Me acuerdo que en la final contra Motagua Mi primer final contra Reserva Él me dijo Porque quedamos con 10 Y él me dijo Mira Andate para arriba Que yo me encargo aquí atrás Y en una jugada La quitó Y se fue por toda la banda Así como es el que lo Que se agacha Y se va ahí Entonces Sí cuando se agacha Es que va fuerte Nadie lo para Entonces se agachó ahí Mandó un centro Y otro compañero Metió el gol Y desde ahí remontamos Y quedamos campeones Pero eso es final de Reserva Sí final de Reserva Pero estaba toda la banda De 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 Pinto No 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 Ellos salieron después Ellis Vos estabas con Ellis Con Ellis en ese tiempo Era primera y Reserva Ajá Era suplente en primera Sí Yo estaba con Kevin Álvarez Edwin Menjillo Arsalas Brian Brian Velasquez Rembrandt Escalante Ariel Flores Eh Tengo más Sí todos los que hemos Benguché No Benguché salió hasta después Benguché creo que salió con 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 Pineda Jorge Álvarez Edwin ¿Y Casildo? No Casildo también salió con Edwin José García Con Con ellos Con Pinto y todo eso Vos sos de otra generación Y ves otra que venga Que venga apretando La que viene ¿Cómo la ves? Bueno Veo mucha calidad Lo que pasa que tienen que cambiar el chip Porque a veces los invitan Ahí está Uy Ni que era Dios Elis Ismael Santos Dallas Quique Quique qué Quique Estaba en FBO conmigo Él sí tenía proceso conmigo Pero no sé actualmente dónde está jugando ¿Batón era el capitán? Imagínese cómo estaba esa reserva Para que sea patón capitán Rembrandt Elbert ¿Y ti? Sí ¿Estaba vos? Yo Y Brian Velasquez Y Kevin Álvarez Y en Brian Velasquez El de la extrema izquierda Sí, él Allá abajo Y Brian Velasquez Gran jugador El de arriba Kevin Álvarez Kevin Álvarez ¿O jugaron en primera? Sí Juegan Buena cosecha Buena Sí Buen proceso Me acuerdo que Este torneo Especialmente Metió 24 goles ¿Y qué te ponían ahí? ¿De medio? No, ahí el profe Nelson Me decía que jugara Las tres posiciones de arriba Y cambiábamos Con Rembrandt Y Brian Velasquez Yo a la derecha Pasaba a la izquierda Y así Derrotaban ¿Qué hubiera pasado con vos Si no llegabas al fútbol? Me preocupa Cuando me acuerdo de eso Porque la verdad que no sé ¿Has ido bien en el fútbol? Gracias a Dios Sí He aprovechado las oportunidades También He querido He luchado también Porque Yo me gradué De computación Y al día siguiente Ya tenía contrato de reserva Entonces Y de ahí Todo subió para mí ¿Y qué hubiera pasado con vos Si no llegabas al fútbol? Me preocupa Cuando me acuerdo de eso Porque la verdad que no sé Porque en el estudio No era tan bueno Que digamos Y me gustaba mucho La calle Tal vez ¿Qué serías vos Por ejemplo Si no Si no hubieras conectado Con el fútbol? ¿Qué te imaginas Que podrías haber llegado? ¿A dónde? ¿A dónde estarías? ¿Con amigos? ¿Gordito? ¿Jugando potras? ¿O qué sé yo? Lo más seguro Trabajaría Algo En alguna empresa En computación O algo así Pero No tengo algo específico La verdad que Como era un poquito Para la escuela Para el colegio Complicado No sé Ni me imagino Pero si me gustaba El dinero Me gustaba Business Business Ajá Vendía cobre Estando en el colegio Yo ¿Cómo vendía cobre? No yo Mi hermano Trabaja en eso De aire Ajá Tenía para el bus ¿A dónde lo vendía? Ahí cerca de la casa Del reparto ¿Son qué? ¿La chatarrera? Era chatarrera ahí Que iban carros Y todo Y yo ahí Iba con mi bolsita De cobre A vender Siempre te gustó El negocio Sí Siempre el dinero ¿Ahorrás? Sí ¿Te gusta ahorrar? ¿Invertís? Sí Actualmente Estoy haciendo una cancha En Danly Ahí te pudimos asistir Ahí con Con la grama Sí Sí Exacto Y bueno Hice una cancha Ya si Dios quiere La semana que viene Ya la aperturamos Y estoy así En ese proceso Siempre quisiste O sea Jugando al fútbol Hay quienes dicen Yo juego al fútbol Y solo pienso en fútbol Porque esto es lo que hago Y de esto vivo Pero hay unos que juegan En el fútbol Y piensan en el futuro Hay unos que Yo he platicado aquí En esa silla Con gente que Que tiene apartamentos Que ha comprado tierra Que ha comprado casas Las alquila Y vive de la renta Vos el negocio En este caso Las canchas Y otras inversiones Que tenés ¿Alguien te dijo cosas O vos buscaste Las oportunidades? Yo después De las lesiones Que me pasaron Ahí fue como que Me di cuenta De todo lo que Lo que me estaba pasando Y lo que perdí Entonces Después de la lesión Cambié por completo Me puse Hice mi casa ya Gracias a Dios Tengo mi casa propia En Valle de Ángeles En un restaurante Una cancha Que la vamos a abrir En Danly Y ahí cambió todo Porque yo Tantas lesiones Me preocupé ya Peligroso ¿Pero que el momento Quedó fuera? Cualquier momento Quedó fuera Y también tenía Un dinero ahorrado Entonces Bueno Vamos a invertir En ciertas cosas Y gracias a Dios Voy ahí ¿Por qué Danly? Bueno Una porque Mi pareja es de allá Tiene terrenos allá Le platiqué De lo que quería hacer Y ella como Ahorita me dice Todo que sí Le gustó también Hicimos un marketing De todo lo que había Y por eso decidimos Y también Porque no le llevamos miedo Al fracaso Y vamos Paso a paso ¿Dónde te fue mejor A vos Cuando saliste? México Vancouver Grecia Vancouver Vancouver Y eso que estuve Un poco tiempo Como cuatro meses ¿Económicamente? Económicamente ¿Futbolísticamente? Futbolísticamente Y en México En México Eran 34 partidos Jugué 33 El único que no jugué Fue contra Atlas Por lesión Y que la lesión Era para un mes y medio Y Paco Palencia Me dijo Que le ayudara Que me recuperara rápido Que me necesitaba Y Y me acuerdo Que yo llegaba A las 7 de la mañana Con el quinesiólogo Y me iba A las 8 de la noche Trabajando Trabajando Y a la semana Me puse a jugar Dime Chiri Paco Palencia Te topaba bastante ¿Va? ¿Cómo es? Te tenía mucha confianza Sí Me tenía mucha confianza Un espectáculo Y siempre voy a estar Agradecido con él Porque Una por esa Porque cuando yo estaba Lesionado Él me acercó Y me dijo Que me ocupaba Entonces Lo llena de confianza Te necesito Dale Y así fue Y la lesión Me la hizo Con el de Caxa Con el de Caxa Sí Y me testigo Sí No Tengo mucho Así con Bekele ¿Cómo fue la lesión? Nada Me dieron el balón Así Me di vuelta Ya me lo había quitado Me agarró Y en lo que yo caigo Él me cae encima En el tobillo Y me hizo una fisura En el dedo Gordo del pie Es grande Es grande Y es duro Es fuerte Es fuerte Es fuerte Sí Y te reí Cuando me decís Bekele No Es que tenemos Unas andetas Con ese abadido Que es peligroso Imagínese Pero Bekele ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Tiene? ¿Tiene chispa En el vestuario? Es que es buena persona Tiene ocurrencia Tiene como esa mentalidad De un niño Hace cosas Tronteras Que lo hacen reír Es bromista Es bromista Se pone a llorar Se pone a llorar Sí Pero de mentiras No sé si de mentiras ¿Quién lo hace llorar a Bekele? No Cuando mira algo Que el equipo No va por buen camino Que te regañan O cuando no le hacen caso Porque él ha pasado Por muchas cosas Y es entendible Porque te regañan Y todo eso Lo que pasa Que él a veces Es el más veterano En el equipo Porque es mayor Que Jerry Yo creo Lo que pasa Es que él es un poco Pesado al hablar Entonces La gente que lo conoce No le hace caso Pero a otro que no Si le lastima Pero en el camerino Motiva a él En la cancha Sí Y aquí uno lo ve En la cancha Ahí con la expresión De bar Sí No Él es así Sí Jala orejas Jala orejas Sí Ya que estamos hablando De Bekele ¿Vos crees que lo de Bekele Fue pase O fue despeje Aquel gol de Kostri En el Mundial Fue despeje Y es corajudo Él Que dije que pase No eso fue despeje Ahí tengo un pase Dice el Mundial No te engañes Es corajudo Le reventó Fue un reventón De fuera De fuera Sí A saber que Que el jugador Le iba ahí A recuperar el balón Se creyó Sí Un Jorge Álvarez Exacto No es corajudo No me dije Oíme En Valle de Ángeles Allá también vive Pinto Sí Pinto Pinto es de ahí De Valle de Ángeles Sí Cuando yo iba a comprar El terreno Le preguntaba Cómo era todo Pero vives en el mero Valle de Ángeles No a tres minutos De ahí vivo Antes Sí Del mero Valle de Ángeles ¿Por qué ¿Por qué te decidiste Ir a Valle de Ángeles? Pues Por el clima Porque Por la menos bulla No molestan mucho Pero la distancia El tráfico A veces El tráfico es bravo Es muy bravo Pero Yo nunca me voy En las horas del tráfico Siempre que Hago un mandado Y me agarran A las horas del tráfico Me voy para donde mis padres Y seno ahí Y Esperas que se haga más tarde Para irte Me voy tranquilo ¿Seguro? Sí, seguro La mayoría En el lugar donde vivo yo La mayoría Tiene casas grandes Con sus Cámaras Y cosas así No, pero En la ruta Digo Sí, muy seguro Yo nunca he tenido problemas ¿Sí? Nunca A veces Lo que sale Es un dejo Coasalos O como es En la calle Tacuacines Lo mismo Sí Pero De ahí Nunca Y eso que yo Cuando venía de Olimpia A veces llegaba A las 3 de la mañana Y yo me iba Y nunca tenía problemas Cuando venían de otras ciudades Ajá Uy, hombre Sí Mira Vos pesas Vos pesas Vos pesas Vos pesas la copa Y él te besa vos Sí Y mira Para todos A vos te gusta la noche Cuando no están entrenando No están Digo la noche Amiguero En discos Y cosas Sí No A mí No me va a ver Tus dos que tres No No bebo No fumo No me drogo No voy a discos No me va a ver en una disco Y si voy Es por acompañar A algún amigo O que tenga vacaciones Pero Yo soy más como De ir a un restaurante Que hay música en vivo Y todo así ¿Te gusta andar acompañado siempre? Sí Me gusta Porque Yo soy un poquito Como de joda Y tengo compañeros Que también les gusta Entonces siempre vamos así ¿Tus amigos son siempre Tus amigos del barrio De acá o...? Bueno A algunos amigos del barrio Sí les hablo Pero no me llevo mucho con ellos Porque o trabajan Y algunos han fallecido también Pero con lo que me llevo más ahora Es con un amigo Que si era de otro barrio Que siempre nos llevamos Que es el zurdo Que le digo el zurdo Y actualmente Volvimos a crear un grupo Con mis ex compañeros del colegio Que otros personajes ¿Qué colegio? De Lintian Ahí en el centro Que ahí estudié yo Y ahora en la final Éramos 13 Los que andábamos ahí ¿En Olimpia Olancho? Sí, Olimpia Olancho ¿Fueron el grupo De qué? ¿Del bachillerato o del...? Ciencia Porque nos dividimos Algunas ciencias Y otras computación Pero siempre éramos pegados A la mara del colegio Y fuimos a Olancho A ver la final Y también acá Se han vuelto a reencontrar Exacto Porque cada uno agarra Su camino diferente Uno es abogado Una mentira Uno trabaja de motos Otro no estudia Y así Otro es chef Pero nunca lo he visto cocinar Y así va Pero los une el recuerdo Pues la amistad de la infancia Exacto La producción me habla de Sigue con Bekele Fíjate que Bekele tiene tema acá Uy hombre Mira Vos pensás Vos pensás Vos pensás la copa Y él te besa vos Sí Y mira Patón Pero agarraste Pero indignado Por allá No si es que Es que yo me Yo hice eso ahí De la copa Y todo Pero estaban las cámaras Ahí enfrente Claro Como 20, 30 Estamos en vivo ahí Mira No pero no me lo dio en la boca Es que le dijiste Vaya vos Le dije yo Y mira Patón Ahí es donde me enoje más Y este hombre Nada No invita Pero ni No regala ni un consejo Oíme ¿Cómo Esta niña que tenés en el celular Es mi hija Es tu hija Sí ¿Cuánto tenía ahí? Tenía como No, no Un año ¿Ahora cuánto tiene? Dos Menos tenía creo Sí Y ahora tiene dos años Pedro Troglio ¿Qué has representado En esta etapa Durante Has estado No has estado En todos los campeonatos No, no he estado En todos los campeonatos Con él Pero ha significado Una persona muy importante Para mi carrera futbolística Me ha ayudado Para ser un jugador Más profesional Porque La posición que yo juego Yo me creé Me creé Solo jugando hacia arriba Solo agarrar el balón El regreso Nunca lo hacía El regreso Yo nunca lo hacía Porque Yo decía Lo mío es para arriba Por una Porque no sé Marcar muy bien Y otra Porque Mi talento Es hacia arriba Me faltaba el ir y vuelta Que él me lo inculcó Él jugaba por ahí Él conocía muy bien Esa Sí Él jugaba Y él me inculcó eso Desde que yo Estuve con él Porque ahora abajo Incluso Usted hacía análisis Del partido Contra La Juela Y Motagua Cuando quedamos con 10 Y yo estaba de lateral Manejaba esa posición Me ponía a veces De 5 De lateral Con Mylor Y aprendí mucho La verdad O sea que el jugador No solo es con la pelota Y no solo es una posición Porque la cancha Es bien amplia Hay momentos que Eso puede ser Un central Cerrando Por dentro Exacto Eso es lo que nos dice él Dice La gente Mira Que le pegó Chirinos Yo miro Si bajaste O no bajaste Entonces Y también nos presenta El video Al día siguiente Y mira Que Finalizamos la jugada La perdemos Y mira Que los extremos Somos los primeros En bajar Entonces Te lo dicen Miren Esto Chirinos Bajando Y motiva Al delantero A hacer lo mismo Al contención A pelear por vos A los centrales A dar más fuerte ¿Alguna vez Se han sentido Como injustamente Relegados Al banco Porque a veces Les toca Calentar banca Pero los técnicos Les digamos Solo juegan once Más de alguna vez Es injusto Es que el jugador Siempre quiere Estar jugando Pues Este mal O ande bien O ande mal A mi me pasa Que yo me enojo Pienso que Tengo que jugar Porque El religio Claro La ganas de jugar Exacto Pero Luego uno Es entendible Ahora Hay Hay partidos En que uno sabe Vos sabes Que vas de cambio 15 minutos 20 minutos No tardan En levantar Yo digo Bueno O O Tienes que poner más Si querés Seguir jugando Yo siempre que iba De banca Yo sabía Que iba a jugar Que iba a tener minutos Yo lo sabía Porque el profe También me tiene Mucha confianza Por todo lo que Le he demostrado Lo que he hecho Por él Y yo sabía Pero a veces También que yo Andaba mal Y a veces Ni quería Ni jugar Porque no hallaba La solución En cómo podía Recuperarme Porque en ese tiempo Venía Edwin Rodríguez Que anda En un nivel Exagerado Pinto Y venían saliendo Ahí Tienes tu mejor El grupo De tus mejores Los más cercanos En Olimpia Moya Patón Jorge Álvarez Que es el que Dormimos En la habitación En concentración Jerry Bekeles En realidad Me llevo con todos Pero ellos Son los más Los más cercanos Los que Yo puedo hacer Una broma con ellos Y no se enojan Si hay afinidades Exacto Pero con el Con unos Somos compañeros Y con otros Somos un poco Más amigos Exacto En este caso La última temporada Con que creen Más amistad Más cariño Más hermandad Fue con Jorge Álvarez La toca Jorge Sí La toca La toca Y teníamos Un par de cábalas Ahí Que nos sirvieron Está bien Bueno Chiri Te deseo Mucha suerte En tus Emprendimientos En tus Inversiones En tus negocios Que tengas éxito Porque Es cierto El fútbol se acaba ¿No te gusta ser técnico? La verdad que sí Me gustaría ser técnico Incluso Pero manejar un grupo No es fácil Sí No Claro Está que no es fácil Lo he visto Con varios técnicos Que he tenido Lo he visto en el extranjero Y todo eso Pero Si te gusta el fútbol Querer Poner tu nombre En un estatus bueno Tienes que luchar Sobre todo eso Con todo eso Claro Y cuando regresé Con Jorge Álvarez Le hacía la plática Mira que voy a sacar Este curso Y él me dice Dale Está bien Dale pues Vas a ser mi asistente Le dije Está bien Bueno pues vamos a ver Si te vemos Y te analizamos Ahí tus Tus tácticas Chiri muchas gracias Por compartir con nosotros Esta plática Ha sido muy agradable No gracias a usted Por la invitación Es un placer Estar Por segunda vez Aquí con usted La vez pasada Era de 30 minutos Sí me acuerdo Sí me acuerdo Y ahora bueno La hemos disfrutado mucho Gracias Gracias a usted Siga Ok Pero ¿Quién? ¿Usted viene enfermado? No ¿Quién? 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 ¿Quién?